...disfrutar en este bonito programa. Vamos a bailar en los temas sabrosos la música del señor García en este bonito programa. Vámonos hasta el Perú. Sabroso. Para el famosísimo fan que nos acompaña. Ah, empiezo con guitarras hoy. Vamos a bailar la música sabrosa. Oye, está para partir una voz. ¿Por qué te danza el discoteco? Ah, ah, ah. Música del Perú. Sabroso. Vengan las guitarras hoy. Vengan las guitarras. Sonido fantástico que nos acompaña. Sonido fantástico que nos acompaña. Sonido fantástico que nos acompaña. Bienvenido hoy. Sabroso. Ah, ah, ah. Bonita las guitarras. Vámosísimo Fíter. Vámosísimo Fíter. Vámosísimo Fíter. ¡Vámonos, dice! ¡Vaya con sabor esta noche, venga! ¡Y sepa la potencia! ¡Aplausos al marcos! ¡La género de sonido! ¡La género de sonido supercego! ¡Lanza con huella! ¡Los mujeres y las mujeres! ¡Y en el sabor! ¡Los primos! ¡La gente de Hidalgo! ¡Los primos Martínez! ¡Los acompañan esta noche! ¡La gente de Hidalgo! ¡Lisa la gente de Hidalgo presente ya! ¡Bienvenidos hoy! ¡Cuanta anexada! ¡Esta noche presente ya! ¡Esta noche de la presencia! ¡Solidos superlitos hoy! ¡Solidos superlitos hoy! ¡Venga! ¡Ala! ¡Ah! ¡Los! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Sí, señor esta noche! Venga las guitarras Venga los sabrosos Como dice que dice esa noche Para todos los apetitos La gente de Danza Para todos los sonidos que nos acompañan Esta noche presente Para todos los estados queridos Porque de verdad Sin ellos no somos nada Se merecen un colgar Un aplauso para toda esa gente bonita ¿Les abrazó? ¡Ajá! ¡Sí señor! Baile Fox a Pórmula El faraónico Baile Fox Ahí está mi carnalito Edgar Esa noche presente Para el famosísimo Firefly El total elfa Presente Ahorita Publicidad de Espiñón La publicidad de la bandera de los sonidos en Toquitán Hoy en diciembre Sonido Centroflow La última tercera, Organización Colombiana, Sonido La Gaita, Baja Chicote, Sonido Exceso. Sonido Centro Cundilla es a lo que te salió, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!